Soy voluntaria de hospital universitario, soy enfermera, no tengo una casa que no es mía, al cuido. Se está cayendo, a ver si me ayudan para remodelarla, que me van a caer los techos encima. Bueno, yo le pido al presidente que en realidad me ayude porque yo soy una mujer que vivo sola, solamente con mi hijo y mía y no tengo una casa en que vivir. Le agradezco ese favor, pues, que me dé mi casa. Yo escuché la noticia de la misión vivienda, me interesé porque no tengo vivienda, soy una persona con discapacidad visual, miembro de la Asociación Zuliana de Ciegos. Lo único que pensé es que el proceso iba a ser más fácil para nosotros, ser tomados en cuenta en relación a que no nos iba a tocar esta aglomeración de personas. Eso pensé yo, que en cuanto, que me doy cuenta de que nosotros las personas con discapacidad, llámese cualquier discapacidad, no somos tomados en cuenta en estos procesos. Yo tengo, yo soy de la tercera edad, 58 años, tengo problemas de columna, aquí donde estoy, estoy pasando un lumbago, estoy tomando medicina. Mira, entonces yo les agradezco que la tercera edad que la tomen en cuenta. Yo estoy aquí desde las 3 de la mañana, estoy aquí. Y pueden verificar por mi cédula que soy de la tercera edad. Yo les agradezco de todo corazón, con conciencia, la tercera edad que tenga prioridad. ¿Cuál es el apuro todavía, señora? Bueno, en realidad, yo estoy en la lista que a mí me anotaron cuando yo llegué, pero en realidad ahorita no hay organización. La gente no respeta el orden, debieran de respetar el orden porque somos personas adultas, mayores. Y en realidad hay mucha gente de la tercera edad. Yo tengo discapacidad, problemas en columna. Estamos aquí desde las 7 de la noche del día de ayer, y estamos, por lo menos hicieron un censo, una lista numerada, y hoy están apareciendo otras listas, porque no son las mismas. Más el proceso muy lento, oye, el proceso demasiado lento, amigo, muy lento el proceso. No puede ser posible que van para las 10 de la mañana y llevan 20 personas, ¿entiendes? O sea, muy lento. Entonces ya a las 6 se quieren llevar esto. Aquí hay más de 2.000 personas. Van a tener que habilitar unas 10 máquinas más.